La previa, la previa, va a colocar Pogba contra Estos, aquí en la cancha de grego libre-libre, Estos contra Pogba, Carlos. Pogba juega con Peter, sirviendo, y Pich volando. Allá juega, Estos juega con Catujo y Kevin. Pichy, coge todo, saca Pichy, abajo por abajo, saca Peter. Alza Pichy, saca Kevin, alza Catujo, saca Pogba, alza Peter, alza bien Pichy, alza bien Pichy, va a pegar el palo de todo, coge Catujo, sirve Kevin, cambio, alza Pichy, alza Peter. Alza Pichy, alza bien Pichy, alza Pichy, alza, bien servida la bola. Saca Kevin bien Le paró el juez a Kevin Bate Pichi Coge Kevin Alza Cartuja Alba Tieto Coge Peter Alza Pichi Saca Kevin Lo amaga A Pichi Y esto También jugaba En la Bate Pichi A la batida Pichi Coge Kevin Alza Cartuja Se tira en vano Peter Piter Mate Pichi Saca Kevin Alza Cartuja Saca Pichi No salta, es vago, bien servida Bate esto, coge pichi, bien servida Bate Kevin, coge pumba, alza Peter, saca, alza Peter, alza Pichi Bayaquil no hizo nada, bate Pichi, coge el catujo, alza Kevin, saco Peter Bate, coge el catujo, alza Pichi, coge el catujo, alza Pichi, coge el catujo, alza Pichi Alza Kevin, alza Kevin, coge el catujo, alza Peter Alza Pichi, coge el catujo, alza Kevin, alza Peter Alza Pichi, coge el catujo, alza Pichi, coge el catujo, alza Pichi Saca Pichi, alza Peter repara la bola a Kevin, dos bolas le han parado en menos de 8 puntos más difícil, coge Kevin, ahora saca Tujo la coloca al palo el servidor de Tom a Zapiter, coge Rumba, Zapiter, lo batía Pichi coge Cartujo, aza Kevin, le pega y todo cambio, bate 4, recibe 3 ni una le sacan, cambio mate Pichi, coge Cartujo, alza saca mal, doble tiempo saca mal, vamos a cambio la batía Cartujo a la bola parecida alza Cartujo alza Cartujo coge por acá alza 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 Cartujo, coge por acá alza Kevin alza Kevin saca Pichi, alza al alza mala bola a Grillo ya ganó Grillo allá está Grillo allá está sentado Grillo Grillo alza 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 a Grillo se recuerda de que Pichi está dando dos manos y ahí todos libres libres alza 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 corte y alza a RX alza 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 Coge a Kevin, al cepillo, coge por abajo, al cepillo, coge Kevin, a su cartujo, bate Kevin, al cepillo, saca cartujo, saca Peter, se paso, como va, 7-3, 7-3, bate si te recibe 3, coge Kevin, alza cartujo, bien alzada, bate Kevin, coge Pichi, alza Peter, alza Pichi, saca cartujo, saca cartujo, deja chiquita y todo, bate todo, alza Peter, saco Kevin, coloca, punto y c, bate ocho recibe 3, bate todo, a la bola, saca Kevin, alza cartujo, ahí le va a hacer la bola, la tía cartujo, la máquina para Nistrosky, hola, 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 hola va a tía Pichi, coge Kevin, saca, peter malo, peter malo, claro, claro, por fin una, y 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 ¡Suscríbete al canal! Este es el Guaya, es como Durán. Estos bravos señores, es que reclama a Catujo, bateo Kevin, coge Pichi, alza Piter. Fermón, un partido ayer lo pudo ganar, que bestia. ¿Está un abogado? No lo sé. Bate y recibe 7, bate y recibe 7, coge Kevin, alza Catujo, bate Kevin, coge Pomba, alza Piter. No. La visita. Bate Kevin, coge Pomba, alza Piter. A un tiro, a un tiro, oi. A un tiro, ese huele es tuya, que es mía, que es mía. A ver Kevin. No puede. No puede. Ahí se encuentra jugando. No, no, ahí se va. No, no, ahí se va, que es mía, que es mía. Sigue, sigue, sigue. ¡Saca Pib! Ahora batía Pichi. Bate Pichi. Coge Kevin, alza Catujo. Sirve mal Catujo, la pasa la bola. Alza Piter como sea. Saca Kevin, alza Catujo, saca Pichi con dos manos, alza Peter, feo, sirve, feo, feo, afuera la bola, afuera, mal servicio, mal servicio, está jugando sin servicio, es todo. Bate Catujo, coge Pichi. A la batida, Pichi. A la batida, Catujo, coge Pichi. A la batida, Pichi, coge Kevin. Bate, Fito, coge Pichi. Bate, vamos a hacer el 7. Bate, 11 a 7, bate todo. Saca esto, hace Kevin. Oye, y lo encerraron otra vez a este man de Citario. Saca esto. Hace Kevin. La pasa Kevin. Hace Pichi. A la batida, Pichi. A la batida, Pichi. A la batida, Pichi. Coge Kevin. Oye, Pastiño, yo hago el juez en ese partido. ya te vas a encarar mi contacto ya te vas a encarar mi contacto acá lo va a dejar meter a presa igual le se manda a hacer mira a la bolita te movi a Kevin al sacatujo con decirte que yo hice un 10 dos bolas así cayeron porque yo tengo que hacer parada y le gano a ver si va ganando 6, 7, 7 ahí Grillo hizo como 2 como ya más de 2 coge Pichi hasta Fischer alza Pichi punto la batía Pichi a la batía Pichi 2 2 3 2 2 2 2 1 3 a la batida Pichy a la batida Pichy la batida Kevin, coge Pichy a la batida Pichy a la batida Pichy a la batida Pichy cambia Bate Kevin Coge Pichi Alza Peter Alza Peter Alza Peter Alza Kevin Pasa tan fuera Bate Kevin Alza Peter Lo vado Vado Adelante Bate Kevin Bate Kevin Pasa Vado 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 Saca a Kevin, sacó una bola a Peter, por la pasada, coge Pichín, hace Peter, coge Pichín, van a tener ganas, muy fuerte, aintotara, no... No, 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 no. Bueno, acabó el partido, ganó de todo... a Bomba, ganó de todo, 10- 16, 16 a 10. Ganó de todo, 16 a 10. a Bomba. Gracias.